El video que van a ver ahorita es un video muy inspiracional acerca de la gente de la CTC, Centro de Transferencia Canina, que salva a animalitos en el metro. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que sí tira a sus perritos o perritas a las 10 del metro por alguna extraña razón, por deshacerse de ellos o por simple crueldad, no sé. Es ese tipo de gente que nos hace perder hasta la fe en la humanidad. Pero bueno, gracias a Dios hay gente como la gente de la CTC, maravillosa, que hace una labor increíble, que salva a sus perritos, los rehabilita y los cura y después hasta les encuentra casa y una familia que los quiera. Pero necesitan apoyo, necesitan donaciones, necesitan apoyo en redes, necesitan que la gente se entere de todo lo que hacen y por eso les pido su ayuda. Por favor, ayúdenme a compartir este video, apoyen a la CTC del Metro de la Ciudad de México, que es gente maravillosa, que ayuda a los seres más inocentes del mundo, a los animales. Espero que me ayuden, por favor, se los ruego de corazón. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.